El orgullo de ser por su raza, queridos y consentidos, porque llevan en sus hombros los sueños de muchos Niña coqueta, no pude andar, niña coqueta, eres especial, niña coqueta, me haces suspirar, nadie como tú Desde el año de nacimiento a la fecha, han impresionado con su estilo musical Han impresionado con su estilo musical Niña, niña coqueta, 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 niña Sus talentos se han unido con el compromiso de dejar el alma en el escenario Cuando nadie me vea salir de tu pueblo La gente dirá que partí con el viento Y luego la brisa que repetirá Con el público los guión a hacer y crecer Ellos son el grupo secreto musical En mi alma ya no hay nada Mi vida se esturera Contigo se acabó Desde Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, México Lugar donde nació el sueño en el año 2000 Que ahora es toda una realidad Con más de 10 años de trayectoria Con una discografía llena de éxitos Revolucionando el ámbito musical Con estilo tropi romántico Bien vale la pena Bien vale la pena Vivir como esclavo de tan linda reina Parece que la hicieron exclusivamente para mí Consolidando su carrera musical Hasta el peldaño más alto Grupo secreto musical Abierta el pasito a la derecha Regresa el pasito a la izquierda Abierta el pasito a la derecha Regresa el pasito a la izquierda Y esto es lo nuevo, nuevo Secreto Musical Conquistando la radio, revistas y televisión Lusa Music Presenta Al grupo más querido y destacado de Oaxaca Grupo Secreto Musical Calidad con estilo Secreto Musical Vamos y compañeros Comenzamos Secreto Musical Producido